Enlace Noticias conoció la decisión de un juez de la República de decretar una medida cautelar al ordenar al distrito de Barranca Bermeja suspender la ejecución del contrato suscrito con la empresa Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe SAS, que tiene a su cargo los diseños del distrito Malecón, obra principal para el gobierno del alcalde Alfonso Eljas Manrique. La acción popular fue interpuesta por la ciudadana María Eugenia Trillo Suárez, de quien se sabe es la esposa del concejal de Barranca Bermeja, Leonardo González Campero del partido de la U, quien se declaró en oposición al gobierno distrital del HASH. La señora Trillo Suárez interpuso idéntica acción jurídica contra el proceso de elección del nuevo contralor de Barranca Bermeja por parte del consejo de este distrito, periodo 2020-2021, en el que también un juez de la República ordenó, por razones de moralidad pública, suspender. En resumen, el juez administrativo que tomó la decisión de suspender el mencionado contrato con la firma Puerta de Oro, basado en que dicha contratación fue suscrita por el secretario de infraestructura de entonces Nelson Abril, hoy asesor del gobierno, sin haberle sido delegada a las facultades para la contratación distrital.